que la fuerza del destino te una a ti y de... ¡Epa! ¿Qué hubo, mi reina? ¿Tú aquí qué haces, hombre? Tenemos que hablar. ¡Saúl! ¡Qué buena está tu vieja! ¡Presta, no! ¡Oye! ¡Oyeme! ¡Tú no te metas en lo que no te importa! ¡Idiota! ¡Date pa' acá! Es la hermana de Antolina. ¿No se puede saber por qué el panchito, hombre? Porque Antolina está en el bote y no voy a permitir que lo entame por culpa de ustedes. Pues fíjate que el palqué organizó todo, ¿cómo vas? ¡Ay, pues no les creo! Aunque me lo juren de rodillas frente a la Virgen. Pues así fue. Mentira. A ver, Gordo. ¿Tú sabías que mi hermano tenía una pistola? Pues sí. Ya ves. Ustedes planearon todo. Derrubaron la pistola a mi hermano y armaron todo el numerito. Lo más que les falló porque llegó el señor Gerardo y lo mataron. Lo mataron, lo mataron. ¡Suscríbete! ¡Cállate! 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 ¡Estás metida en esto! ¡Estás metida! ¡No me importa! Lo que sí les digo es que mi hermano no se va a quedar en la cárcel por culpa de ustedes. Mira. Así que a ver qué haces. O lo sacan del tambo o suelto toda la sopa. ¡Toda la sopa! Déjate, mi reina. Vamos a hablar otro lado. No, yo no me voy con ustedes. ¡Dale! Aquí mismo te escobecho. Vámonos. 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 Ahí está. ¿Qué? Vámonos. ¿Vámonos. ¿Vámonos a matarme o qué? Pues fíjate que lo estamos pensando. Ustedes no se atreverían. ¿Por qué no? ¿Tú no quieres cooperar? Porque no creo que Antolina haya organizado todo eso. Tú siempre supiste que tu hermano es un delincuente. ¿Por qué no lo iba a hacer? Mantara a don Gerardo. Para nada. Él le tenía respeto y cariño. Pues será. Lo malo fue que el ingeniero se metió y a los que se meten les va mal. ¿Sí me entiendes? ¿O te explico? Está bien. Me voy a quedar callada. Ajá. ¿Y vas a dejar que a tu hermano le den 40, 50 años de condena? Pues ni modo. ¿Tú le crees? Pues no. Pues yo tampoco. Por lo que pasa es que te pusiste muy alebre estadita, mi reina. Tu hermano en la cárcel se puede defender tan fuerte. Pero tú, lo primero si nos meten al bote es que te van a violar. Después te van a golpear. Pues a ti también. Mírate, estás tuyido y tú bola de grasa te van a agarrar de ponchimbaja. ¿Ya ves? ¿Ya lo oíste? No hay otra. Yo digo que la llevanse a los basureros, ¿eh? Le cortamos la garganta y ahí la botamos. Les juro que yo no voy a decir nada. Además, tengo una hija que también es hija tuya, Saúl. Ay, caray. Ella me necesita. ¿La vas a dejar sin su madre? ¡Abrá, abuelito burro! ¡Espérate! ¡Espérate, chiquita! Si no abres la puerta, la voy a tumbar a patada, nuevo. ¡Ya voy! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Qué hubo, cuate? Aquí hubo cuatro, niña ocho cuartos. ¿Tú sabías que mi hermano tenía una pistola? Sí, una que compró chueca. No sé si la compró chueca o no. Pero tú se la robaste. No, claro que sí. Y con ella intentaste secuestrar a la señora Lucrecia y mataste al ingeniero Lomelí. No, te juro que no. Claro que sí. Si no me dices la verdad, gordo, te juro que te mato a volverse. Está bien. Fui de Adantorini, de tu hermana Carmen. ¿Cómo que de mi hermana Carmen? ¿Cómo que de Carmen? Lo que pasa es que ella está enamorada de Saúl. Pues como él quedó tuyido porque su papá no le quiere darle el dinero para la operación. Pues a tu hermana se le ocurrió secuestrar a la señora Lucrecia. Solo que el ingeniero se metió donde no lo llaman. No, pues. ¿Cómo que mi hermana? ¿Cómo que mi hermana? Sí, fue tu hermana, te lo juro. Te lo juro. ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Es una chava. Dame chance. Me está esperando. ¡Cadera! ¡Camilo! 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 ¡Fueron ellos! Te juro que fueron ellos. ¡Copiestas, Carmen! No, no fuiste el primero en querer saber los movimientos de la señora Lucrecia porque dices que pensabas que andaba metiéndose con tu papá y querías cacharlos. ¡Estás loca! Ahora me hace tu palabra contra la mía. ¡Te juro que se esté diciendo la verdad, Camilo, te lo juro! ¿Y Antolín? ¡Antolín, yo estoy segura que él no tuvo nada que ver! ¡Pues yo tampoco tuve nada que ver! ¡Ese día me la pasé en la mañana en el billar! ¡Pregúntale a quien quieras a la gente, hombre! ¡Vámonos! 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 ¡¿A dónde vamos, policía? ¡Vámonos! Espérame. No. Es que, ¿sabes qué, Camilo? ¡A mí me van a acusar de ser su cómplice y no es cierto! ¡Ah! Eso sí, se fue al maldito gordo, ¿no? Me dejó embarcado. Pero te juro que yo no tuve nada que ver en esto, Camilo. Mira, sí, es cierto. Yo pensé que mi papá tenía que veres con la señora Lucrecia. Pues por eso quise averiguar con tu hermana. Pero pues cometí el error de decírselo al gordo. Y él se lo curió todo lo demás. A mí no me dijo lo que iba a hacer. Es en serio. ¿Y Antolín? ¿Eh? ¿Tuvo algo que ver? Eso dice el gordo, pero pues así que digas que yo sé, pues yo no sé nada. Es cosa del gordo, hombre. Camilo, quieras que no, tu hermana está bien metida en esto hasta el gojote, irá. Hay que pensar bien las cosas, Camilo. ¿Para qué te aceleras ahorita, eh? Nos vamos a la policía. La van a encerrar, la pobrecita. Piensa lo que vas a hacer. ¡Lárgate! ¡Lárgate, órale! Camilo. ¡Ay, Carmen! ¡Carmen, Carmen! ¡Carmen! Oye, amiga, como me imagino, debes estar deprimida por lo de tu papá. ¿No prefieres que le diga al profesor Bernal que posponga tu examen? No, 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 para nada. Tengo que superar lo que ha pasado. La vida tiene que continuar. Está bien. Gracias. Señora Lucía. ¿Sí? Perdón que la interrumpa, pero llegó este sobre para usted. Ah, gracias, Ezequiel. A sus órdenes. Gracias. Con permiso. Gracias. Desde el juzgado. Ah, verdad. ¿Qué dice? Una solicitud de Iván para hacerle una prueba de ADN a Perlita. ¿Quiere saber si es su hija? No, pero ¿cómo no puede hacer esto? Hola, Lucía. ¿Qué pasó? ¿Se puede saber por qué me hiciste eso? ¿Qué cosa? Pedirle a un juez que me mandara una orden para hacerle a Perlita una prueba del ADN. ¿Por qué insistes en pensar que es tu hija? Perdóname, ya hasta se me había olvidado. Nada más que de pronto se me ocurrió. Pues dile a tu juez o a quien sea que me niego terminantemente, ¿entiendes? De acuerdo. Pero dime, ¿es o no es? Ya te dije que no. Entonces, ¿por qué te niegas al análisis? Porque me parece un insulto. Un insulto para Perlita, un insulto para Camilo y un insulto para mí. ¿Te enojaste con Lucía? Ella fue la que se enojó, pero solo un poco. ¿Por qué? Ay, ya sé. Son cosas de gente mayor y yo no lo debo de saber. ¿Sabes qué? Ya duérmete que mañana te tienes que levantar temprano porque nos vamos a inscribir a la escuela. ¿No te conviene que me duermo porque no me quieres explicar? Ya, duérmete. Adiós. Explícame. No le saques. Bueno, podemos llegar a leer porque vamos a llegar temprano. Sí. Hola. Es Iván, ¿no? Hola. ¿Cómo están? Tú eres de Sir Iván. Lucía, me ha hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? Ay, bueno, ya la rejé. No, hombre, no importa. Iván Maguire, mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Berenice, soy compañera de Lucía de la facultad. Ah, de hecho, íbamos para allá que nos confirmen la cita de nuestro examen profesional. Ah, muy bien. Pues las felicito. Gracias. Lucía, ¿podemos hablar un momento? No tengo tiempo. Claro que sí. Nos citarán a las 11 y apenas son las 10. Los dejo. Pero, Berenice, no me... Ya. No quiero hablar contigo. Yo sí y tengo derecho a hacerlo. No, no tienes ningún derecho. El derecho me lo da nuestro amor y nuestra hija. Que ya te dije que no es nuestra hija, Iván. ¿Quieres discutirlo aquí? A mí no me importa si nos ven. No, por supuesto que no porque tú estás divorciado, pero yo, yo estoy casada. Entonces, vamos a otro lugar. Unos minutos, nada más. Muy bien, Margarito, creo que vamos bien. Gracias. Hay que hablar con Valdivia para ver cómo va toda la cuestión del carro. Buenos días. Buenos días. Señor Mondragón, qué milagro que nos visita. Pues ya ve. Por lo visto, te apresuraste a reponer tus siembras. Da gusto ver que ya estás levantando tu rancho. Sí, así es. Margarito, ahí te encargo, ¿sí? Gracias, patrón. Ahorita te veo. Con su permiso, señor. Pásen, pásen. ¿Y qué siembras? ¿Fresas? Sí, un poco de todo. ¿De aquel lado hay vegetales, trigo y cártamo? Ah, estás diversificando. Sí. A ver qué es lo que más pega. ¿Y usted? Pues bien, bien, ahí voy, ahí voy. Pero vengo a tratar contigo otro asunto. Mi hijo Saúl me contó toda una historia que al parecer inventó tu hermana Carmen. Mi hermana no inventó nada. Su hijo y el gordo se aprovecharon de la información que Carmen les dio para intentar secuestrar a la señora Lucrecia. Pero desgraciadamente murió el señor Gelardo. Y por suerte mi hermano va a salir libre porque su hija Judit lo vio varado en la carretera a la misma hora de los hechos y está dispuesta a declarar. Vaya, qué suerte. Te felicito. De todos modos, yo no creo a Saúl capaz de llegar a ese extremo. Él le pidió información a tu hermana porque pensó que yo tenía algo que ver con Lucrecia Curiel. Imagínate. Lo que pasa es que el otro, el mentado gordo, se enteró y se quiso aprovechar. Bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Vas a denunciar a Saúl con la policía? O sea, lo estoy pensando. Si tu hermano va a salir libre, ¿qué caso tendría? El caso es que son unos delincuentes y alguien tiene que pararles el alto. Pero no olvides que tu hermana también está metida hasta el cuello. Mira, te propongo un trato. Tú te olvidas del asunto y yo no te retiro mi apoyo para que ganes la presidencia de la asociación. Además, Saúl está dispuesto a casarse con tu hermana y reconocer a la niña. ¿Qué te parece? Prefiero a que mi hermana se quede como está a que se case con un desgraciado como su hijo. Entonces, le voy a prohibir a Juli que declare el favor de tu hermano. Si te dije que iba a volver por ti, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué no me tuviste confianza? Porque tú ya llevabas una vida marital con mi hermana. Tu papá se lo dijo a mi abuela. Lo hice solo una vez, una sola, porque estaba desesperado y cuando estaba con ella pensaba en ti. Me imaginaba que eras tú la que tenía en mis brazos. De todos modos. ¿Y tú acaso no te acostaste con Camilo a unos cuantos días de que yo me fui? No. ¿Entonces te casaste con él porque ya estabas embarazada? No, no. Lucía, decídete. Según dicen, la niña nació prematura, pero no necesitó estar en incubadora ni nada como normalmente pasa en esos casos. Entonces, ¿o te acostaste con Camilo antes de que yo me fuera, antes de nuestra última noche de amor, y la niña es mía? Mi amor. Mi amor. Eres una mujer inteligente, sensata, y sé que me quieres tanto como yo te quiero a ti. Eres mi vida entera y no puedo vivir sin ti. Divórciate. Divórciate y nos vamos de aquí con nuestros dos hijos. El amor es muy difícil de encontrar, Lucía. Y tú y yo lo encontramos. ¿Para qué despeciarlo? ¿Para qué desecharlo si podemos ser felices toda la vida? ¡Taxi! Lucía. Vamos, Lucía. Lucía. Lucía dejó su bolsa y su tesis en la camioneta. ¿Qué hacían en tu camioneta? Teníamos que hablar. ¿Hablar de qué? Cosas personales. Ya te dije que no quiero que te acerques a mi mujer. ¿Por qué no entiendes, maldito? Lucía y yo nos queremos. La niña es mía y si eres hombre tienes que darle el divorcio. ¿El divorcio? Tú sí que estás loco, ¿verdad? ¡No! ¡Me querieron! ¡No! ¡Tranquilos, Iván! ¡Suéltes, hombre! ¡Ya, tranquilos! ¡Cállate! ¡Cállate, hombre! ¡Cálmese! ¡Tranquilos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Luéltate! ¡Ya basta! ¡Luéltate! ¡Luéltate! ¡Brucos! ¡No, Iván! ¡Ya basta! ¡Ya, va! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No! Ahora sí te dejaron todo traqueteado. Para él también se llevó su buena parte. ¿Pero por qué se pelearon? ¿Por qué? Porque el muy descarado se atrevió a exigirme que me divorcie de Lucía. Bueno, hermano, hay que ver qué dice ella. No. Primero muerto, fíjate. Primero muerto. Ya, 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 cálmate. Desgraciado, infeliz. Nada más porque rico. Pero yo también voy a tener mucho dinero. Mucho. Está bien, ya, está bien. Pero ahorita tienes que descansar. Ay, niña, no sabe lo que pasó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le pasó algo a Perlita? No, 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 gracias a Dios, no. Pero Iván y el joven Camilo se agarraron a trancasos. Yo no los vi, pero sé que él dice que se dieron con todo. ¿Cómo que se agarraron a trancasos? ¿Por qué? No sé. Creo que Iván vino a dejarle su bolso y una carpeta. Pero el joven Camilo no le apareció y dejó todas las cosas regadas por ahí. ¿Cero esto sí? ¿Col? ¿De verdad? Sí, sí. Mire, mire, mire. ¿Ahora qué pasó? Ay, Iván y tu marido se agarraron a trompadas. ¿Pero por qué? Yo no sé. ¿Cómo está Iván? ¿Qué raro? ¿Te preguntes primero por Iván? Bueno, por los dos, abue, ¿cómo están? Iván se fue manejando su propio coche. Dicen que me dio más. Camilo está en su recámara. Allá lo está atendiendo Carmen. La que de plano quedó moqueada fue tu hermana. ¿Maripá? Sí, resulta que se metió y le tocó un trancazo. ¿De Iván? No, de Camilo. Niña, aquí puse su bolsa y su carpeta. Gracias, Gloria. Bueno, ¿no me vas a explicar qué hacían esas cosas en el coche de Iván? Luego, abue, luego. Doña, perdóneme, pero yo veo que la niña Lucía no es feliz. Y luego que se haya mudado aquí a otro cuarto, que no duerma con su marido. Sí, Gloria, entiendo tu preocupación. Y para mí que el pleito que tuvieron Iván y el señor Camilo fue pleito de enamorados. A lo mejor, Gloria. Y luego, perdón si se lo digo, pero pues como que la niña nació muy pronto, ¿no? Bueno, eso es lo que se dice. Y con eso de que la niña Lucía andaba de novia con el joven Iván, pues es muy fácil. ¡Ah, Gloria, párale! Pero, mamá, yo no estoy bien. Es que me caí en una zanja. Ay, no me digas. ¿Y estás muy lastimado? No, pero estoy en la cama y me duele todo. ¿Y cómo va lo de tu hermano? Bien, parece que se va a arreglar. ¿Como cuándo crees que vaya a salir? No sé, mamá, no sé. Mañana voy a preguntar porque también está el asunto de la pistola. Es que Carolina tiene que irse a la Ciudad de México ya. ¿Y no puede esperar unos días? No, mamá, ¿cómo te vas a ir tú a México? Creo que apenas fuiste una sola vez en tu vida. Pues sí, pero ella no se puede ir sola. ¿Alguien tiene que acompañarla? Es que urge operarla. Bueno, Camilo, yo veré qué hago. Que te compongas, mi hijito. ¿Qué pasó? Es lo que yo te pregunto. ¿Qué estabas haciendo en el coche de Iván? Yo te estoy hablando de lo que dijo tu mamá. El médico le habla a Carolina para avisarle que ya tiene una córnea. Necesita hacerle pronto el trasplante, pero ella no puede ir sola y mi mamá... Yo la acompaño. No. Tu lugar está aquí, junto a mí. Bueno, eres tan egoísta que le impides a Carolina la posibilidad de ver. No creo que en unos días ella tenga que ir a México. ¿No entiendes? El médico dijo que tiene que ir de inmediato a la Ciudad de México para que lo operen. ¡Ay! Por así te estás pasando, hermano. ¿Tú qué sabes? Seguramente ahorita le está hablando a Iván para que le acompañe a México para poder estar juntos. ¡Y no dudes que se van a acostar! ¿Se puede? Pásale. ¿Cómo te sientes? Fregado. ¿A dónde fuiste? A ver a Carolina, Camilo. ¿Y supongo que la vas a acompañar a México junto con tu galana? Sí, sí. Me voy mañana temprano con el señor Anthony y no, no tengo ningún galán. ¿Ah, no? Iván, ¿no es tu galán? Ya estoy, ya estoy harta de estar hablando siempre de lo mismo. ¿Sabes por qué nos peleamos? ¿Sabes por qué? Porque me exigió que te diera el divorcio. Pues no estaría nada malo divorciarnos. Y no para que yo regrese con Iván, sino porque nuestra vida se está convirtiendo en un infierno. ¡Ya estoy harta! ¡Harta! ¡Harta! ¡Te voy a dar el divorcio! ¡Jamás! Ay, niña Lucía, perdóneme. Está bien, Gloria, no te preocupes. ¿Cómo está Maripaz? En su cuarto, consentida por su mamá. Pero pues si fue un golpe así de nada. Haga de cuenta que facilito. Y si quieres insistir con lo del divorcio, voy a pedir la custodia de Perla. Y si no me la das, voy a decir que me pusiste los cuernos con Iván. Ya, 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 ya. Ay, me asustaste. ¿Qué haces aquí, Maripaz? Guau, pareces un gladiador romano después de una lucha en el coliseo. ¿Qué quieres? Ni siquiera me vas a ofrecer una disculpa. Mira lo que me hiciste. ¿No me pides perdón? Sí. Perdóname. Ay, me encanta tu cuerpo. Hice mucho ejercicio cargando cajas y costales. ¿No deberías estar aquí? ¿Por qué no? Mi madre está en la recámara de mi abuela. Las dos están decidiendo tu destino y el de Lucia. Como siempre, deciden todo. Y mi hermana está en su cuarto, seguramente llorando por Iván. ¿Por qué me dices eso? Porque es la verdad. Yo amaba a Iván y se me fue de las manos. De la misma manera que Lucía se irá de las tuyas. Pues eso ya lo veremos. Claro que lo veremos. Pero mientras tanto, ¿por qué no pagarles con la misma moneda? Ay, Paz, apenas me pudo mover. No, no te muevas. Solo unos besitos. Unas caricias. Paz. Bueno. Iván, ya es tarde. Se supone que no me debes llamar. Solo quiero pedirte perdón por lo de hoy. Lucía, yo no quiero presionarte, pero es muy importante que abras los ojos y que te des cuenta que así como estamos, las cosas no están funcionando para nadie. Iván, por favor, ya no insistas. Es mejor que nos resignemos, te lo suplico. Si seguimos así, Camilo y tú van a terminar matándose. Yo no quiero renunciar a ti, Lucía. No puedo. Pues tienes que hacerlo. Si de verdad me quieres tanto como dices, hazlo. Por favor, hazlo. Ay, Camilo, me encanta. Ay, no, 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 no. ¿Cómo? Camilo, ¿estás ahí? Es la vieja metiche. Escóndete, escóndete. Camilo, ¿cómo estás? ¿Estás bien, hijo? Por la ventana, salte. Por la ventana, córrele por la ventana. ¡Maripaz! ¿Qué haces aquí? Iván, no, ya no quiero discutirlo. Y por favor, déjate llamarme. ¡Lárgate, descarada! Iván, tengo que colar. Adiós. ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a hacer esto, Lucía? Señora, yo... ¡No! ¡No tienes ninguna justificación, Camilo! ¿Qué está pasando aquí? 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 Solo una mirada que me haga entender qué es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma. ¡No!